Bum, bum, pa Bum, bum, pa Tú la que sí o nada pasa en guía Tú la que sí o nada pasa en guía He hi a nada pasa en guía He hi a nada pasa en guía Vá ás y yo nada pasa en guía Tú la que sí o nada pasa en guía He hi aná la pasa en guía He hi aná la pasa en guía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!